Cubana, las empresas norteamericanas, Estabu y Merrius, violando sus propios estatutos que le prohíben negociar con dictaduras, han entrado en sociedad con el régimen castrista. En nombre de nuestros presos políticos, en nombre de nuestros mártires, en nombre del pueblo cubano que sufre hambre y represión, les exigimos que retiren de nuestra patria esclava. Donaida Pérez Paseiro, Frente Nacional de Resistencia, Orlando Zapata Tamayo.